Blancos e indios unidos. Blancos e indios, frase clasista y racista usada por Mari Carmen Alba, presidenta del Congreso, en su visita a Piura. Esta frase fue derogada por el general San Martín en 1821, cambiándola por peruano, y luego por Juan Velasco en 1969, cambiándola por campesino. Nosotros, nuestra frase es un congreso para todos, todos sin excepción, a nivel nacional, Lima y regiones unidos, blancos e indios unidos. Así, fiel a su estilo, se despide de Julio, la hija de Acción Popular. Entonces, si ella es descendiente de los españoles, ella es blanca, como en el Virreinato. Y todo el resto, entramos al costal de los indios, me incluyo en ello. Entonces, si eres afrodescendiente, si eres chipivo, si eres quechua, si eres aymara, si eres mestizo, todo, todos son indios. Porque esa es la única clasificación que tiene. Con ese tipo de pensamiento tan retrógrado, el Congreso puede avanzar de manera adecuada. ...españoles como indígenas. Aquí les está hablando un indio. Yo soy tan indio como español. Tengo genes indígenas muy claros, ustedes pueden verlos aquí. Este pelo es chipcha, eso no hay ninguna duda. Este color medio amarillento que tengo es también oriental. ¿Por qué? La cosa que decían todos, y nosotros que vinimos de Estados Unidos y México, así nos enseñaron que desde pequeños la idea es que los españoles son los peores de los peores. Los españoles vinieron, se llevaron toda la riqueza y mataron a todos los indios. Así, desde pequeños, las atrocidades, para mí, nativo americano, para nosotros son las atrocidades que hicieron los españoles con nosotros. Que mataron a todos los indios. Pero aquí está un indio todavía, para que vean que no los mataron a todos. Eso es lo que iban a hacer. 539, 120 soldados, acuérdate. 120 soldados. Y me dice este hombre, que se llevaron 300 mujeres a pie, a México, ¿quién las cuidó? ¿Quién se fue con las mujeres? Pues no sé. Y no me dijo que mataron 8 mil, y nomás traían, así le decía yo, oye, pues ustedes no sirven para nada para pelear. Eran 8 mil contra 120, y los mataron. Si me entiendes, es que anda mal la historia. Pero no, es la historia de ellos, mi gente. Ellos que sigan los respetos, que sigan, y siguen diciendo la misma cosa. Puedes ir hoy y te dicen, uuuh, lo mataron a toda la gente. Ok. So yo les digo, mira, ustedes de veras deben de pensar, cuando están hablando de los españoles, lo que están diciendo. Porque en Estados Unidos, les digo, mira, es muy fácil. En Estados Unidos, si nomás vas a los estados de nombre español, Montana, Colorado, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, California, Texas, Florida. Mira, en esos estados, están las reservaciones de los indios. Hoy. Pero no hay reservación en Iowa, Ohio, Alabama, Mississippi, North Carolina, Virginia. Nada. Pero no hay. Le dije, ¿sabes por qué no hay? Porque la diferencia de un inglés y un español, es que los ingleses mataron a todos los indios, de Plymouth Rock, hasta los estados de nombre español. Esa es la diferencia. Pero no se pone a pensar, mi gente, lo que están diciendo. Muy importante. Y les digo, no, no pienses que nomás es, que nomás es en Estados Unidos. Vamos a naciones de nombre español. México, ahí están los indios. Nicaragua, Belize, ahí están los indios. Puedes irte a Centroamérica, a Panamá, Costa Rica, todo ahí. Ahí están los indios. Te puedes ir a Perú, ahí están los indios. Puedes irte a Chile, ahí están los indios. Puedes irte a Venezuela, Uruguay, Paraguay, ahí están los indios. Puedes irte a Brasil, puedes irte a Argentina, ahí están los indios. Puedes brincarte a Puerto Rico, ahí están los indios. Puedes irte a Cuba, todavía dejaron unos, ahí están. Puedes irte a República Dominicana, primero llegaron los españoles, ahí están los indios. Pero vamos a las islas vírgenes. Virgin Islands, New Indio. Bahamas, New Indio. Bonaire, New Indio. Aruba, New Indio. Jamaica, New Indio. Haiti, New Indio. Cayman Islands, New Indio. En donde estaban los ingleses, no hay New Indio. Esa es la diferencia. Y eso es lo que queremos decir al mundo, nosotros de allí. Abran los ojos, ¿quién mató a los indios? ¿Quién? Los ingleses. No los españoles. Y esa es la historia que nosotros... La cosa es que cuando los españoles salieron y se quedó México, pues dijeron, pues aquí aprovechamos, no están aquí, les echamos la culpa a ellos. Y así se quedó. Y así estamos ahora. Entonces ella es descendiente de los españoles. Ella es blanca, como en el Virreinato. Y todo el resto. Entramos al costal de los indios. Ahora va a tener que escuchar a aquellos que hemos desarrollado ya un estudio de nuestra historia en base a las fuentes. Y no a trabajos que se replican y se mantienen a lo largo del tiempo. Dando lugar, pues, a visiones que no contestan en su totalidad hechos que para muchas personas no son entendibles. Como por ejemplo el sitio de Lima. ¿Cómo es posible que estando Lima tan solo resguardada por poco más de mil o mil españoles derrotaran a 40 mil guerreros incas? ¿Cómo fue eso? A ver, Gustavo, explícanos, contanos, relatanos ese hecho. Bueno, el capítulo de los sitios más significativos que tuvieron lugar en la guerra que es Atamanco Inca en el año 1536. Tiene como factor determinante las alianzas que ya se habían forjado previamente. En el caso de Lima, las alianzas que había establecido Francisco Pizarro con Cunturhuacho, la dama de Cunturhuacho. Que era, de hecho, cacique de Huaylas o curaca de Huaylas. Determina el apoyo de esta etnia de la parte norte de lo que ahora es Lima, hacia más al norte, incluso hasta la región de Ancash. Que vienen en auxilio de una lima que todavía no tenía murallas. Que tenía una especie de empalizadas alrededor de la naciente ciudad o la naciente villa. Y que estaba totalmente sitiada por la ribera central del río Rimac, el Cerro San Cristóbal. Que es un cerro que, de alguna manera, tiene una posición estratégica al momento de ingresar a la ciudad. Ya había sido tomada por las tropas de Kizuyupanqui, enviadas por Manco Inca, para exterminar a todos los habitantes. Pero la pregunta es, ¿qué habitantes habían en la villa, en la recién fundada Villa de los Reyes, de 1536? Mujeres españolas, habían poquísimas. No pasaban de los cien. No pasaban de los cien. En soldados españoles, poco más de mil. Y el resto de pobladores de los valles de Limac, ¿no? En aquella época era la palabra que utilizaba la cultura Ichma para referirse a los valles, era la palabra Limac, que significa valle de los oráculos, ¿no? Aquellos que hablan. Estaba poblada por 20.000 Ichmas. ¿De acuerdo? Estaba poblada por una serie de tribus que brindan una determinada cantidad de guerreros para el resguardo de la ciudad. Y una de estas tribus eran los Ichmas. ¿Y quién era el cacique de esta tribu? Bueno, Taulichusco. Taulichusco era uno de estos caciques muy importantes del valle, ¿no? Y posteriormente viene el apoyo de los guaylas. Vienen en cantidad de 30.000. Entonces, ¿cuál es la demografía y la sociedad limeña de aquella época? Del año 1536, propiamente dicho. El historiador Orrego, Orrego Penavos, un historiador peruano muy reconocido, notable, detalla que la sociedad limense de aquella época eran soldados españoles con sus concubinas indígenas y sus hijos mestizos. Los primeros solares de Lima no fueron habitados por criollos, propiamente dicho, sino por mestizos. Y esto es algo que lo detalla muy bien el historiador Orrego Penavos. ¿Por qué? Porque al ser los primeros vecinos, los más notables, soldados, la población de mujeres españolas peninsulares en Lima era menor a la cantidad de un centenar, la mayoría de ellos habían elegido y habían desposado a mujeres indígenas. A mujeres indígenas del centro del Perú y también de etnia Ichma. Entonces, lo que la población que tenía Lima para 1536 era en su mayoría españoles, soldados, mujeres indígenas e hijos mestizos. Y esta era la población a la cual los guerreros incaicos dirigidos por Cusillupanqui tenían la orden de expulsar al Callao y posteriormente, si no lograban embarcarse en las pocas nados que tenían en el puerto del Callao, pues exterminarlos a todos. Esa era la orden que tenía Cusillupanqui. Pero no pudo ser efectiva el sitio ni llegar a tomar la villa por las alianzas que había establecido Francisco Pizarro, tanto con Taulichusco, el cacique principal del valle, líder de los Ichmas, y con Toruacho. Esto queda claro, queda claro que en realidad fue una civilización que las tribus indígenas con mucho criterio vieron que era un avance para ellos y la implementaron ellos. Porque decir que un grupito de españoles pudieron implementarse en su voluntad, en millones de personas, no.